Bueno, arrancamos, Che. La entrevista de la noche, estamos en Tierras Oscuras, acá desde Corrientes, en la capital de la provincia, en la República Argentina, y estamos con un personaje que acá en nuestro medio es un personaje histórico, y vamos a hacer lo que venimos haciendo hace un tiempo, le vamos a dejar que él mismo se presente, pero de la forma en que a vos te gustaría ser presentado. ¿Qué debería decir yo para presentarte? A la puta. ¿Qué debería decir yo para presentarte? ¿Qué debería decir yo para presentarte? Bueno, yo soy el Puma Atavosi, ya tengo bastantes, unos cuantos años, del año 94 que estoy formando bandas acá en Corrientes, o sea, que formo parte de bandas de distintas etapas, de distintos estilos, inclusive también, acá en lo que tiene que ver con el metal de la ciudad. Y bueno, de esa forma podría decir que me presento, digamos, alguien que siempre estuvo activo, digamos, dentro de la escena, apostando, disfrutándola, sabiendo que siempre fue difícil, tanto ahora como hace veintipico años atrás. Y bueno, y de esa forma seguimos haciendo lo que nos gusta en realidad, que es hacer música y tratar de mostrar nuestras ideas, nuestra propuesta, digamos, a través de nuestras canciones, nuestras letras y las bandas. Así que básicamente esa sería como una definición de quién soy y bueno, y siempre tuve la suerte de estar rodeado de gente, de músicos y de amigos básicamente que hicieron que por ahí alguna de las pocas ideas que tengo se potencien y sean algo mucho más superador de lo que a uno mismo se le puede llegar a ocurrir, digamos. O sea, eso también lo tengo muy presente, que siempre tuve la suerte, tuve la suerte de estar acompañado de mucha gente que potencia las cosas, digamos, y nos potenciamos mutuamente, que individualmente no podríamos haber logrado nada. Así que bueno, en esa ensalada de sensaciones es la que me encuentro hoy en día, digamos. ¿Vos sabés que estabas por comenzar la entrevista de una forma, pero me llamó la atención algo de lo que nunca me puse a pensar? Son casi 30 años, ¿estás llegando a los 30 años en el ambiente acá, Puma? Sí, 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 sí. ¿Alguna vez pensaste que duraría tanto? Sí, 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 o sea, viste cuando, cuando, o sea, muchas veces me pongo a pensar en esto, ¿no? Me pongo a pensar en amigos o gente con la que compartíamos cuando comenzábamos, ¿no es cierto? Y que hoy, al pasar los años, por ahí ya los veo en otra onda, en otro momento, en otra etapa de su vida, y bueno, y esos sueños de adolescentes, de que no, que siempre vamos a seguir con lo mismo, te das cuenta que en realidad no era para todos igual, ¿viste? Eso sí. Que no es que esté bien o mal, digamos, en mi caso, eso que yo soñaba o que tanto me había gustado y que lo pensaba hacia futuro, en mi caso se mantuvo, digamos. Claro. Y conozco gente, conozco amigos que eran recontra, afibrados en aquella época, y hoy no le muevo un pelo, te digo, le decís, che, estamos tocando, estamos tocando 20 y pico años después, ah, bueno, qué bueno, ¿viste? Y listo. No sé, te debe pasar, seguramente a vos también. Sí, sí, obvio. Sí, sí. Así que, bueno, qué sé yo, son esas cosas que en mi caso las disfruto, digamos, ¿viste? Y siento orgullo en ese sentido de que, a pesar de las limitaciones, de las complicaciones de siempre, si hay algo que podemos sacar del pecho es de que nunca bajamos los brazos, digamos, ¿viste? Claro, sí, que no es poco, te voy a decir. No, 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 por supuesto. Es bastante. O sea, en una época, en un tiempo en donde muchas veces se cuestiona mucho lo viejo, ¿entendés? O sea, por ahí dejan de ver que por ahí los que somos más viejos ya tenemos una mochila cargada de cosas, boludo, ¿entendés? Y muchas veces se nos pide, che, pero ¿por qué no se muestra más moderno, más esto, más el otro? Y no, boludo, o sea, nos costó un huevo encontrar una huella, encontrar un camino, ¿entendés? Y no es fácil tampoco, ¿viste? Salirse así porque sí y generar, no sé, cada uno tiene su forma, digamos, ¿viste? Así que, bueno, pero ya te digo, si hay algo con lo que podemos sentirnos orgullosos es con la perseverancia, básicamente. Uma, eso, vos sabés que, en un punto que para mí, nunca le encontré mucho la vuelta, nunca le encontré mucho la explicación. Esa especie de, no sé si sale el término desprecio, hacia lo más viejo, o sea, las personas más grandes incluso, que me parece a mí que hace unos años no se daba tanto. Cuando yo era chico, o sea, jovencito, digamosle, nosotros teníamos una especie de reverencia hacia las bandas viejas. Lo que ya eran viejos en aquella época, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, ya sabés, Jimi Hendrix. Entonces, nosotros teníamos una especie de devoción, por ahí, había un disco que vos no lo conocías, pero lo respetabas y no lo criticabas ni nada, porque era de... Eso se ha perdido, ¿no? Sí, en algunos casos, ¿viste? No sé, en realidad, la verdad no sé, no sé, no sé si es tan así, ¿viste? Pero lo que sí yo creo que muchas veces se da es esto de que en este tratar de empezar a afianzar algo nuevo, que creo que yo que es donde se erra un poco la visión, o sea, tratar de ponerse por delante como tirando barro para atrás, digamos, como que está en una bicicleta en el barro y va pedaleada y que se cae en lo de atrás, digamos, ¿viste? Para tratar de esto otro salir adelante, por así decirlo. Me parece que es algo equivocado, digamos, que no está bueno y no suma. ¿No suma en qué sentido? Muchas veces, lo digo esto sinceramente de corazón, vos ya me conocés como yo cuando hablo, digamos, que expreso realmente lo que siento y esas cosas, y muchas veces yo creo que este discurso de desprecio, no sé si de desprecio o así como de tirar barro para atrás, en realidad hace que justamente los que estamos atrás, o más viejos, o en otra onda por ahí, nos pone una barrera para apoyar esto nuevo, ¿entendés? ¿Por qué lo voy a apoyar si en algún sentido me están diciendo cabeza de termo, cabeza de tacho, que esto, que lo otro? ¿Entendés? O sea, no entiendo, bro, esa necesidad, digamos, ¿viste? Sí. Y me parece que no va por ahí la cuestión, ¿entendés? No sé, es como, yo siempre doy este ejemplo, ¿viste? Cuando me voy a una banda y algo que no me gusta es que el que está tocando, agarra y te diga, bueno, che, vamos, háganle la vuelta, háganle, po, o sea, que el vago te está pidiendo las cosas, ¿no? Claro. No, o sea, no me pida que yo te aplauda, sino me sale, ¿entendés? O sea, agarrá, partíte la cabeza, tiráte de cabeza en el piso, y ahí yo capaz te aplaudo porque me sale la necesidad de aplaudirte, ¿entendés? Pero no, echarle la culpa al público porque el público no está haciendo poco con lo que vos estás tocando, ¿viste? Ajá. Eso me parece que te pone una barrera, digamos, por lo menos a mí, digamos, ¿viste? Sí. Entonces, muchas veces me puso barreras hacia lo más moderno, justamente porque yo sentía que lo más moderno como que criticaba a lo nuestro, en vez de dejarnos tranquilos atrás, entonces, bueno, esa doble... Y, ojo, capaz que las nuevas generaciones por ahí sienten eso con respecto a nosotros, digamos. Sí, 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 también. Como que lo más viejo, muchas veces critican lo más nuevo, y es un ida y vuelta que no nos suma ninguno, digamos, no puede ser una lágrima llegada. Sí, creo que hemos llegado a un punto de que todo el mundo es extremadamente sensible y no se puede decir nada sin que alguien se ofenda. Bueno, eso también. Eso ya es en general, me parece, no es solamente hablando del metal, pero es muy difícil manejarse. Pero el tema es que sean viejos más o menos o jóvenes, el tema es que ustedes están reflotando una banda que es vieja también, y están generando un movimiento y un interés en la gente que las bandas nuevas no lo generan. Eso, por un lado, está buenísimo, pero por otro lado, como te dije hoy, también me parece un poco preocupante. Pero no importa, vamos al lado bueno, al lado positivo. Se están apareciendo de vuelta, después de cuántos años, Puma, están generando esto. Mirá, primero vamos a contar un poco cómo es la cuestión de esta presentación, digamos. Para la gente que no está, porque vos, nosotros cometemos el error de que estamos hablando y creemos que todo el mundo sabe lo que... Bueno, nosotros actualmente, la banda que yo formo parte ahora es Grito Clandestino. Para los que no conocen, Grito Clandestino, la formación de Grito Clandestino, prácticamente fue la última formación de Séptimo Hijo, digamos. O sea, Séptimo Hijo, cuando se disuelve, en ese momento estábamos tocando Patraca la batería, Conejo el Bajo, yo la guitarra. Había otro muchacho que tocaba la guitarra, que era Bartolo. Esa fue la última formación. Y cantaba Eduardo, Eduardo Gómez. Entonces, cuando, después de que se disuelve Séptimo, pasaron unos meses y después se arma Grito Clandestino, digamos, con tres de los cuatro, de los cinco músicos que había. Entonces, dicho esto, Séptimo Hijo también fue una banda que tuvo muchos integrantes, digamos. O sea, guitarristas pasaron muchos. Yo siempre fui guitarrista original, por así decirlo, de la banda. Patraca siempre estuvo conmigo. Miembros originales de la banda vendríamos a ser Patraca y yo. Patraca en la batería y yo en la guitarra. Y pasaron muchos guitarristas por Séptimo Hijo. Después, ahora, ya van a ser ocho años que estamos con Grito Clandestino. Y una particularidad, algo que siempre nos quedó pendiente, fue poder hacer ese disco de Séptimo Hijo. No sé si estoy embrolando demasiado la historia. No, 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 para nada. Séptimo Hijo fue una banda que tenía preparado diez temas para grabar su primer disco, pero nunca lo pudimos grabar. Nunca. Todo lo que tenemos son demos. Grabaciones de temas así en un lugar, en otro, en otro. Entonces, todos suenan distintos, todos tienen distintos músicos tocando. O sea, nunca materializamos el disco completo. Claro. Entonces, actualmente, que estamos nosotros con Grito en la etapa de grabación, surgió esta, o sea, siempre teníamos en el tintero, tenemos que hacer una reunión de Séptimo, tenemos que algún día de la vida grabar ese disco de Séptimo. Entonces, siempre estaba eso como en el tintero, ¿viste? Este año, como justo con Grito nos agarra medio en etapa de grabación, medio buscando, tomándonos un tiempito, por así decirlo, para poder terminar nuestro disco, pero, lógicamente, con muchas ganas de seguir tocando en vivo, digamos, surgió esta posibilidad en este lugar nuevo, el Cave Bar. Ya hace dos meses que Conejo consiguió la fecha para esta fe, para este evento, digamos. Entonces, ahí me dice Conejo, Chepuma, y si, ¿qué te parece? Tenemos la posibilidad de tocar el septiembre, el 2 de septiembre ahí, ¿qué te parece si hacemos la reunión de Séptimo? Para sacarnos la leche, digamos, con esa cuestión. ¿Viste? Entonces, cabe aclarar que esto no es que Séptimo se vuelve a juntar como para seguir tocando, en realidad, ¿viste? Por eso lo planteamos como que es un homenaje, es el tributo del tributo, por así decirlo, nos autotributamos nosotros, digamos, ¿viste? Claro, no es el regreso de la banda a la actividad. No, 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 porque todos estamos en nuestras cosas, digamos, ¿viste? Claro. Es poder hacer esta fecha que se va a grabar en vivo, digamos, queremos grabar el audio, digamos, para tener nuestro disco, nuestro, del tema 1 al tema 10, como iba a ser, digamos, el sueño de tener el disco, que ojalá algún día lo podamos hacer, pero ya te digo, nosotros con Grito, hace como 5 años que venimos magando, que estamos grabando el segundo disco y nos lo terminamos, imagínate, con Séptimo dijo que es una banda mucho más compleja, en el aspecto musical, mucho más retorcida, o sea, imagínate lo que vamos a tardar, digamos, entonces, la oportunidad es esta, ¿viste? Cuando le propusimos a Eduardo, porque también Eduardo, que era, bueno, el cantante de Séptimo, más emblemático que tuvo Séptimo, él también siempre me decía, che, vamos a juntarnos, vamos a ser, vamos a ser, bueno, lógicamente cuando le dijimos, Edu, está esta posibilidad, te prendé, ¿qué te parece? Sí, Puma, de una, copadísimo, y bueno, entonces hace dos meses que nos propusimos hacer este homenaje, entonces, por eso lo planteamos de esa forma, que Grito, Glendetino, con Eduardo Gómez, homenajean a Séptimo Hijo tocando todos los temas de Séptimo, digamos, o sea, la gente que escuchaba Séptimo va a ir a escuchar los temas como eran, digamos, y tratamos de no plantear esto del regreso de Séptimo, justamente por eso que yo te contaba, porque hubo mucha gente que participó del Séptimo Hijo, ¿verdad? Entonces, es como injusto también, digamos, decir, sí, vuelve Séptimo Hijo, pero a aquel no le avisamos, o a él sí le avisamos, o a este otro no le avisamos, entonces, y me pareció que no era lo correcto en ese, tomarlo en ese sentido, digamos, sobre todo sabiendo que no íbamos a, no vamos a seguir tocando después, ¿verdad? Entonces, posiblemente salga una fecha para hacer una resistencia, y bueno, y ahí estamos, digamos, hasta ahí llegamos, ¿viste? Bien. Más allá de eso, lo bueno es que en estos dos meses, al ritmo que venimos ensayando, los temas están saliendo, y lógicamente, si nos dicen de Castelli, che, ¿lo quieren venir a tocar? Claro. Entonces, un colectivo y los vamos, lógicamente. Claro. Lo bueno es que ya aceitamos de vuelta la máquina para que los temas funcionen de vuelta, ¿viste? Así que, bueno. Y otro detalle lindo también es que se suma uno de los guitarristas del Séptimo Hijo también, que era, que fue Diego Gómez Dabrio, un poquito, él también en una época tocó, no me acuerdo cuánto, como dos o tres años con nosotros, así que Séptimo Hora va a salir con tres guitarras a los Iron Maiden, ¿sí? Ah, mirá, qué bueno. Tanto el set completo, ¿viste? Así que, nada. Y bueno, y ahora de última también se sumó Claudio Candia con el teclado, va a estar Chicho, el cantante de, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la banda de él? Sedney. Ah, Sedney. Cantante de Sedney, Chicho. Bueno, él también va a estar invitado en un tema ahí a cantar con Eduardo, así que, bueno, va a ser una fiesta, va a ser un disfrute, digamos. En realidad, lo que queremos también dejar en claro que es un disfrute para nosotros, básicamente, ¿viste? O sea, era como una cuestión pendiente que teníamos porque, ¿viste? Que las bandas siempre tienen algunas, algunas, a veces tienen separaciones así medio raras, ¿viste? Claro. Bueno, y en este caso pasó así también, ¿viste? Y después con el tiempo uno va charlando, va puliendo diferencias, boludeces, y siempre, como le decía Eduardo, de todas las bandas donde uno participó y que siempre por ahí terminó con algún conflicto, yo creo que lo bueno es que uno, cuando pasa el tiempo, después se queda siempre con lo positivo, digamos. Claro. Con los recuerdos buenos, con los momentos buenos, entonces, después es mucho más fácil, lógicamente, si no ocurrió nada muy complicado, ¿no es cierto? Después charlar un ratito, una cerveza por medio y poder mirar para adelante de vuelta, digamos, ¿viste? Claro. En ese sentido va a ser un disfrute para nosotros. Te pregunto, ¿la grabación que van a hacer, la hacen como para tenerla ustedes o tienen idea de largarla al público? No, o sea, lógicamente va a salir, digamos, o sea. Qué bueno. Porque justamente, vos fijate que los temas, los pocos temas que tenemos más o menos bien grabados son los que están subidos en videos, así, pero es muy poco el material que hay. Sí, sí, sí. Es muy poco, y encima en los videos hay videos con grabaciones en vivo que suenan para lado lo jete y que en realidad le hacen, lo tiran a los temas para atrás y que en vez de sumar restan. Sí, sí, sí. ¿Viste? Entonces, o sea, poder decir, tenemos más o menos con una misma calidad de sonido grabado todo, por más que sea en vivo, seguramente con errores, que lo que se pueda retocar se va a retocar, pero bueno, el esquema es por lo menos tener el producto completo, digamos, y lógicamente no lo vamos a tener solo para nosotros, grudos, y mucha gente siempre nos pide material del séptimo y tenemos muy poco, ¿viste? Así que, bueno, esa va a ser, lógicamente va a estar ahí Leo trabajando con nosotros con el tema del sonido, inclusive él nos va a operar también, o sea, aparte de grabarnos nos va a operar, así que esperemos que salga todo bien ahora, que podamos lograr un buen sonido ahí adentro del barcito que tiene como mucha rever, ¿viste? Mucha reverberancia. Sí, sí. Así que, bueno, esperemos poder trabajar bien el sábado en ese sentido, ¿viste? Buenísimo. Puma, por favor, invita a la gente al show, decir lo que quieras, o decir lo que quieras. Bueno, la verdad que quiero invitar a la gente a compartir con nosotros un momento que para nosotros va a ser muy importante, porque con el séptimo hemos logrado muchas cosas, muchas etapas, muchas lindas canciones, y bueno, y que la gente que quiera venir a conocer una banda que por ahí no conoció, que se va a encontrar con una banda tipo un estilo power metal, algo así, muy bien cantado, con lindas canciones, así que bueno, ojalá puedan sumarse este sábado 2 de septiembre, desde las 11 horas está la invitación, nos acompaña la gente de The Garage, que van a abrir el recital, por así decirlo, y después vamos a estar tocando ahí con, en un momento vamos a hacer 7 músicas ahí arriba, así que el séptimo, el número 7 se va a repetir, bueno, ya más viejo, más panzones, todo, ¿viste? Pero, pero la verdad que los temas salen, salen lindos, ¿viste? Los últimos ensayos se, el lobo empezó a mozar un poco las garras, ¿viste? Así que va a ser una linda noche, una linda noche con temas que, con temas que mucha gente capaz que dejó de escuchar por un tiempo, pero cuando empiecen a escuchar esas primeras melodías, se le van a venir muchos recuerdos a la cabeza, así que buenísimo, genial, con séptimo hemos tocado muchos, muchos lugares acá en Corrientes también, y bueno gratos, gratos recuerdos siempre, seguramente, bueno, te agradezco muchísimo el tiempo Puma, y para cerrar la entrevista, presentate un par de temas de séptimo, así la gente va viendo, la gente que no conoce sobre todo, va viendo con qué se va a encontrar el sábado. Dale Rubén, bueno, vamos a escuchar de séptimo hijo, vamos a escuchar Cielos Oscuros y Cuna de Logos, esto fue grabado en el marco de aquel Tarahuy Rock 2011, que fuimos, creo que una de las primeras bandas de metal que participaron en el festival, y bueno, estos dos temas fueron grabados en un compilado de bandas locales, de todas las bandas que habían participado en estos pre-Tarahuy, digamos, o sea, que habían clasificado como para participar del festival, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos la suerte de estar ahí metidos, y estos dos temas se grabaron, acá en el estudio no me acuerdo el nombre, un muchacho David, así que bueno, eso es medio que está bien grabado, digamos, en un estudio de grabación, lógicamente hay millones de cosas por corregir, no tuvimos mucha postproducción y esas cosas, pero es un material que se escucha bien, digamos. Dale, entonces. Compartir eso con la gente para que vayan dándose cuenta un poco de de qué se trataba esto del séptimo hijo. Buenísimo, buenísimo. De vuelta, te agradezco el tiempo, Buma, esto es, hoy es martes, son más de las 11 de la noche, así que te agradezco especialmente, y bueno, con esos dos temas cerramos la entrevista, y nos vemos el sábado en Cape. Dale, bueno, muchísimas gracias a vos, y saluda a toda tu audiencia, y bueno, sabés que te aprecio mucho, así que te mando un abrazo grande, y nos vemos el sábado.